Cada semestre arriban estudiantes de diferentes países a la Universidad del Magdalena con el fin de realizar un intercambio académico. Asimismo, estudiantes del Alma Mater viajan al exterior con el mismo propósito. En el marco de la coyuntura mundial, debido a la pandemia de COVID-19, la institución ha mantenido un constante seguimiento a los futuros profesionales de la universidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a la universidad por todo el apoyo que nos está brindando a los estudiantes en el exterior. No es una situación fácil para ninguno. Y la universidad entiende estas necesidades, entiende este problema, diciéndonos como que dágale, empujan, diciéndonos, sí, sí pueden, continúen. Es para agradecer a la Universidad del Magdalena, que considero que está haciendo un trabajo excelente, en particular con los estudiantes de intercambio, porque está siempre conectado con nosotros, atento a nuestras necesidades. La universidad ha contado con diferentes procesos de atención con nosotros respecto a toda la situación que se ha presentado acá. Para nadie es un secreto que el país se encuentra enfrentando muchas situaciones difíciles, donde la universidad ha estado muy atenta con nosotros respecto al envío de correos, estar muy pendiente a cómo es nuestro estado de salud. Desde el principio de toda esta pandemia, ellos estaban enviándome siempre correos de informar sobre mi situación, preocupados por mí, preguntándome cómo está mi estado de salud, cómo estoy dando en mis finanzas. Como parte de este apoyo constante que se les ha prestado a los 21 jóvenes, esta casa de estudios superiores destino 35 millones de pesos para cubrir los gastos que están teniendo, dado el aumento de precios en algunos productos básicos y la devaluación del peso. La verdad significa mucho el hecho de que la universidad esté ahí presente, diciendo, no importa, aquí estamos para ustedes chicos, sin importar qué suceda o qué pueda pasar, o cómo se torna la situación. Considero que es una de las cosas que te da un poco de tranquilidad en estos momentos. Pues hemos tenido otros gastos extra, la universidad ha estado muy pendiente con eso. Nos brindaron un apoyo con el cual hemos podido solventar diferentes necesidades que hemos tenido. En este momento, Uri Magdalena cuenta con estudiantes de los diferentes programas académicos en países como Argentina, Brasil, México, Italia, España, Francia, Alemania y Taiwán. Asimismo, estudiantes de distintos países de Europa y América Latina se encuentran en el país colombiano, vinculados directamente a procesos académicos o de investigación, a los cuales también se les ha hecho un seguimiento. ¡Gracias!